Juan capítulo 16, versículo 33 dice la palabra Estas cosas vos he hablado para que en mí tengas paz En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo Y hoy te pregunto, ¿cuántos procesos, cuántos problemas, cuántas situaciones, cuántas dificultades hay en tu diario vivir? ¿Cuántas situaciones estás viviendo a causa de quizás alguna mala decisión que has tomado? Pero quiero decirte algo este día Que Satanás no ataca a gente que no tenga propósitos El enemigo no va a atacar a gente que no tenga llamada de parte de Dios Entonces, estoy diciendo que no puedes tener preocupaciones, no puedes tener procesos Pero recuerda que aún en medio de ello, aún en medio de situación Es porque hay un proceso que está pasando en tu vida Porque tienes llamada y tienes propósito de parte de Dios Entonces, no te preocupes, la palabra del Señor dice en este mundo van a tener aflicción Pero confiar, hay que confiar en el Señor Poner toda nuestra esperanza en el Señor Dejarnos guiar por el Señor Delectarnos en el Señor Y dice su palabra que Él ya ha vencido al mundo Y si Él ha vencido al mundo Usted y yo vamos a ser vencedores Usted y yo vamos a poder cantar el himno de victoria Porque Dios nos va a ayudar a que cada día podamos ser mejores personas Así que este día te motivo a que sigas adelante Y que confíes en el Señor Porque tu respuesta a ese proceso está cerca Dios te bendiga Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel